¿Crees que sin defensa de los derechos humanos por parte del pueblo, el Estado totalitario respetará voluntariamente dichos derechos? No lo hacen, porque cuando el pueblo sale a reclamar sus derechos, entonces es donde viene la frase de José Martín, que cuando los pueblos emigran a la época sobran presidente. No lo va a respetar nunca. ¿Por qué? Porque el pueblo lo está reclamando y ellos lo repudian. El pueblo tiene que ejercer su derecho para que el gobierno se lo respete. La frase, la de José Martín, los derechos no se mentirán. Se conquista. Bueno, el pueblo debe ejercer su derecho y el gobierno respetárselo. No, claro que no. Todo depende del pueblo. Lo que pasa es que con el temor que tiene el pueblo, imposible de que se atreva a tomar alguna acción contra las dificultades que tiene la situación de los derechos humanos en Cuba. Bueno, yo creo que aún cuando el pueblo defiende sus derechos, con todo y eso, el Estado no cumple con cumplirlos. Y yo creo que los derechos no se mentirán, se conquistan. No los respetan. Porque aquí mismo en mi pueblo, donde yo vivo, los primeros, es decir, le dan golpes y le hacen cosas por ellos pensar como piensan. Lo menos que puede hacer el pueblo es reclamar su derecho para que el gobierno se los respete. Porque los derechos no se mentirán, se conquistan.